Zabumba El negro canta y toca su tambor El negro canta, fuma y se va 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 El negro canta y toca su tambor Zabumba oh, Zabumba eh, Zabumba oh, Zabumba eh El negro canta y toca su tambor En una noche llena de estrellas Ahí cantaba la reina soledad En una noche llena de estrellas Ahí cantaba la reina soledad La reina baila con su bollera Con su bollera y su botella de acuartiente La reina baila con su machete Con su machete y encendiendo cuatro velas Y esto es para que tú lo goces ¡Eh, eh, eh, eh! Perro negro, negro, negro Soy un sabanero que te invita a bailar Soy un sabanero que te invita a bailar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar La cumbia sabanera, folclor de mi región La cumbia sabanera, folclor de mi región Quien baila esta cumbia es cumbiero de región Quien baila esta cumbia es cumbiero de región Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de esa negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda me vuelve loco Que me come poquito a poco Esa negra linda me vuelve loco Esa negra linda me vuelve loco Revilla Records La marca de los éxitos